Wey, ¿le avisas a tu novia que venías? No, ¿por qué? A mí todos me la pelan Asómate a la ventana ¡Salta! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Timitar una besta! No en mi guarda, hijo de puta Kylie Jenner Wey, Oyo Jody Los locos El dinero Los patrocinios Yo Pinche pobre ¿Me pasas la tarea? Sí, pero no lo hagas igual Los Stevenson Yo te conozco Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame! ¡Toma dinero al pómalo! ¡Yeah! ¡No puede ser! ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! Cuando uno nace jefa, se nota ¡Oye, sí! ¡No lo entiendes, Kik! Es obvio que mi destino es el éxito ¡Qué lindo! ¡Tu hijo ya está grande! ¡Seguramente es bien maduro! ¡Maduro, Simpson! ¡Te ves ridículo! ¿Cree que asuste a los niños? ¡A los niños! Les va a dar pesadillos a los padres ¡Este güey tuvo contacto extraterrestre! ¡Ya vive en el 2050! ¡Oh, Dios mío! ¡Deberías llamarte Bob Elegante! ¡Señor, ¿viene usted borracho? ¡No, oficial! ¡No, oficial! ¡What the fuck! ¡Noticia! ¡Le robaron el celular! ¡Es porque soy sexy! ¡No puedo evitar ser sexy! ¡Me sale solo! Ubicó a los asaltantes y los asesinó ¡No estoy en peligro, Skyler! ¡Yo soy en peligro! ¡Guas, guas! ¡Por cada cosa estúpida que vea! ¡Pondré un peso en este bote de mayonesa! ¡La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya comieron, pobres? ¡Dime tu secreto, Timmy Tarnet! ¿No creo que vaya a venir la maestra con esta lluvia? ¡Sí! ¿La maestra? ¡No en mi guardia, hijo de puta! ¿Y cómo te va en el amor, compa? ¡Esto ya no es divertido, es triste! ¡María! ¡Eso es mentira! ¡A los hombres nunca los hemos hecho sufrir! Agio, agio, el material que se viene es sensible para los hombres Se recomienda que use pañuelo para sus lágrimas Taino, aquí la maestra. ¿Por qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy un pobre con dinero Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de... ¡Oh my God! ¡Eso sí que es otra onda! ¡Oh my God! ¡Guau! ¿O te vas en taxi? Yo no soy rico, soy un pobre con dinero But, el taxista se va por otro lado Estamos perdidos, estamos perdirijillos Estamos perdirijillos, estamos perdirijillos ¡Landers! ¡Reacciona, reacciona ya! Pero solo era un atajo para llegar más rápido ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Pero un atajo a la casa del taxista ¡Suelto! ¡Corre, perra, corre! Tú diciéndole al Brian que no tienes teléfono ni cartera Bien, yo te creo Pero mi metralleta no ¿Y cómo va la escuela? Muy bien, mamá A ver, mándame una foto de tus calificaciones Yo he tratado de enamorarte telepáticamente Porque estudié psicología para ello Nunca dejes que nadie te diga que no puedes compartir 80 memes al día Tampoco yo Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Yo de niño, cuando no tenía que preocuparme por nada y era todo alegría ¡Viva la amistad! ¡Viva el amor! ¡Os quiero! ¡Me encanta todo! La mortadela también Yo ahora siendo mayor con muchas responsabilidades Problemas Crisis existenciales Y estrés Amor, amistad, vamos a abrazarnos todos y vamos a ser todos muy felices Y la vida no es así La vida es complicada La vida son puñetazos Yo no quiero abrazos No quiero ser feliz No quiero que me abrazen Cuando el meme está tan usado Que termine evolucionando Ya Otro que se pone a reír como Mencho Oye, ¿y tu amigo es serio? Ya Ese güey es momero De... ¡Qué divertido es ese hijo de mierda! El teléfono de mi novio En perfecto orden ¡Tú cállate, poco hombre! Amigos ¿Cómo la despierto y le digo que su celular se bajó hace cuatro cuadras? Chicas en el baño Uy Uy, uy, uy Está que sabroso Chicos en el baño Estás bien pendejo Bien pendejo Mi mamá Cuando detecta la presencia de paz y tranquilidad en la casa ¿Qué está pasando aquí? Aprender inglés para tener mejor universidad Aprender inglés para leer memes en inglés Top 10 perros que dejaron atrás su vida como mascotas Para emprender una vida independiente ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito El tiempo es real El tiempo es una ilusión de la mente El tiempo fue inventado por empresas de relojes Para vender más relojes ¿Acaso no lo viste venir? Cuando te atragantas con agua Y tomas agua para desahogarte Usé las gemas para destruir las gemas Chicas en las bodas Y uff El vestido de aquella es del mismo color que el mío Chicos en las bodas ¿Cree que asuste a los niños? ¡Salta! A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Me compré tío Nacho aclarado natural Y ya me quedó claro que nunca me quisiste Lo de tu novia no es culpa de nosotros Dejaste todo por ella y ella te dejó por otros BTS se va al ejército La guerra de los cl... Cuando tomas agua de la misma botella de la persona que te gusta Mi primer beso Mi primer beso Mi primer beso ¿Por qué? Si tú noplantas como que te chiste